Cuando miro en tus ojos Dijero iba deprisa, pensaba solo en llegar Vida querida tan mal vivida Este es nuestro gran peligro Este es nuestro bien, tanto del mal Caeré, caeré, caeré sin perder El juicio El lenguaje fue de vivos Un amor distante y natural Caeré, caeré, caeré sin perder Este es nuestro bien, también el mal Cuando miro en tus ojos Cuando le miento a Dios Es necesario prácticas nuevas Personas con otra visión Dijero iba deprisa Pensaba solo en llegar Abrí la puerta y hoy te veo Partiré con dolores delirantes Yo seré el bien, también el mal Caeré, caeré, caeré sin perder El lenguaje fue de vivos Un amor distante y natural Caeré, caeré, caeré sin perder Este es nuestro bien, también el mal Este es nuestro bien, también el mal Este es nuestro bien, también el mal Caeré, 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 caeré sin perder Este es nuestro bien, también el mal Traeré, caeré, 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 caeré Traeré, caeré, 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 caeré